Señorita, a la orden, la llevo. No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón. ¡Tudo junta! Y el viejo, ese, más puestudo. Acabo de llegar de Guatemala. ¡A baila! ¡Que tiene los ajines! El viejo del sombrerón, ese viejo siente bañar. El viejo del sombrerón, para romper la mujer. El viejo del sombrerón, ¿será que tiene el secreto? El viejo del sombrerón, ese viejo siente bañar. ¡A baila! ¡Ese es el hombre! ¡El sabor! ¡A baila! ¡Ve a comprar un sombrerón! ¡Un sombrerón bien pegado! ¡A ver, de la competencia! ¡A baila! ¡Ese es el sombrerón! ¡A baila! ¡Ese es el padre de Miñada! ¡Tengo una plena vacío! ¡Y la senhora! ¡Porque está bien pegada! ¡Al viejo del sombrerón! Mi pasillo la boca de agua sobre una vivienda, una vivienda, una vivienda El peñón eres tu carrera y la llave de la vida, y el amor de tu pico Para el arco, que no eres a Que me encuentre parada en la puerta de la suspirojo y la dos de pico Para el arco, que no eres a Que me encuentre parada en la puerta de la suspirojo y la dos de pico La cara de pico, que pasa en mi pico, en tu pico La cara de pico, que pasa en mi pico En tu pico, si me digo pendiente, en mi pico, y me encuentre parada en la puerta de la sensación Me tiene Monday,겠an ti, con el pico Si me encuentre parada en la puerta de la suspirojo y la dos de la suspirojo Si me encuentres parada en la puerta de la suspirojo A esa mujer me gusta. Si me pase que una gana me voy a mover una pierna y una discusión. Ese día en coger en su carrera y cada vez yo pasame sufrir. Para el árbol se debe pensar. Si me encuentras parada en la puerta me das tu y yo voy y me doy. Para el árbol se debe pensar. Si me encuentras parada en la puerta me das tu y yo voy y me doy. Si me encuentras parada en la puerta me das tu y yo voy y me doy.